Pues hasta cuándo ya parrita lo que te dije Tus acciones no se me pueden borrar ¿Cómo le haremos pa' acabar, no le arreglar? Tú tienes la culpa, porque no te da lugar Tú tienes la culpa, porque no te da lugar Yo sé muy bien que los de tu casa te mortifican Que ni a los bailes te quieren dejar salir No seas tonta, no te acuestes a dormir Verales el sueño, a ver si puedes salir Verales el sueño, a ver si puedes salir Yo sé muy bien que los de tu casa te quedan Que los de tu casa te mortifican Que ni a los bailes te quieren dejar salir No seas tonta, no te acuestes a dormir Verales el sueño, a ver si puedes salir Verales el sueño, a ver si puedes salir Verales el sueño, a ver si puedes salir